Estamos alistándonos, cabrón, para ir al lugar más top, más glamuroso de la cosmopolita ciudad de Mazatlán. Nada como el Cotorritos, papá. La primera vez que fuimos a Cotorritos la pasé muy chingón, pero esta, entre el enojo que traigo, el alcohol y todos ahí, no sé qué pueda pasar. Oye, mañana se va el Potrox. ¿De va qué? El Potrox a una dedo. Y tadeo. Ay, chilindrina, ya se te hizo, mi rey. Ya sin el Potro, ahora sí puedes atacar directo a Isa. ¿Te sientes desamparada, Isa? Un poquito. Nada. Vente, Isa, te ayudo. Entro a Cotorritos y es como si jamás hubiera estado aquí. Igual que la vez pasada. No mames, qué pedota me puse ese día. No, este lugar sí está Cotorro, ¿eh? Un pajarito, un tadeo. Me voy a tomar roba, si uno ve. A la verga. Me preocupa un poco que dos, tres o cuatro jarras de esas después, ya todo el mundo se empieza a decir sus verdades y ahora sí va a valer verga todo. Porque ya con el cuarto se pone a escalar, güey. En todo el día ha intentado evitar a Potro y ahorita que lo tengo aquí de frente es más difícil. ¡Salud! 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 Este brindis lo noto no del todo sincero. O sea, como que necesitan más shots para fluir y contarme qué es lo que está pasando. Oye, Jay, ¿qué pedo con Nacha, querido? ¿Ya fue o qué? Me percato que Nacha está del otro lado de la mesa. Él me vale verga, él fue un idiota. Ya quedamos en cada quien sus cubas, entonces así que quede. La verdad es que se pasó del lanzagüe cuando tú no hiciste nada, ¿eh? Obvio. Si se dieron cuenta el orco que se agarró Jay, lo comparan con Nacha, no tiene comparación. Mi amor, no va a tener una mujer mejor que yo porque no hay. Me dejo de llamar Ignacia Mitchelson que no va a conseguir alguien mejor que yo. Pues ahora sí, esperemos que encuentres a alguien en estas últimas noches. Nacha, estás lista. Yo te veo preparada para putear el día de hoy. Bueno, esperé todo el día para hablar con Issa, así que llegó el momento. ¿Puedo hablar contigo? Lo que pasa es que mira, ayer tú dijiste unas cosas mías. Nacha, neta, tenías que hablarle ahorita, precisamente que yo estoy entre las dos. Pero anda ahí como por detrás. Oye, Nacha, me cagé. A mí me hiciste más, se lo dijiste a mi amiga, que obviamente me lo va a decir a mí. Se me hace pendejamente estúpido que esté emputada porque no le haya dicho de frente, Nacha, me cagas. No te confían en tener pedos con la más loca de la casa. Y justo como lo había presentido, ya empezó a fluir el chupe y también ya empezaron a fluir los desmades y los putazos. Y eso a mí me vale verga, güey. Eso que tú digas me vale verga. Simplemente tu actitud conmigo no me gustó y por eso yo reaccioné de esa manera y dije, güey, me caga Nacha. Issa no es una gata, güey, para estarse agarrando a putazos. Y yo como soy bien mujercita, digo las cosas y las digo. No me guardo nada. Pero, güey, si la buscan, pues va a haber vergazos, güey. Está bien, yo te lo estoy diciendo. Sí, dije que me cagas, sí, dije que me cagas, güey, que está aquí tú conmigo, te pasa y ya, güey, ya. Aprende una regla conmigo, o sea, dime las cosas a la cara y no vas a tener ningún problema conmigo. Te lo digo, te lo digo, güey. Pues, güey, me cagan ciertas actitudes suyas. Ya me dijiste eso y ya, está, para mí. Muy buenísimo. Me siento un poco nefasteada. Yo quiero otro shot. Y lo primero que veo es el vodka y digo, puta madre, shot, porque, pues al final no quedamos en nada. Entonces, no sé qué vaya a pasar después, pues de haber platicado esto.